Yo lamento no haber mandado videos en mucho tiempo, es que mis celulares se habían malogrado, pero aquí tienen, ahora haré, en vez de con dibujos, solo la portada está con un dibujo, solo la portada estaré con dibujos, pero ahora las haré con internet, como ven aquí están los super heroines, Lady Saron, ahora voy a voltear la página, me esperan un cinguito, como ven que tenemos el cómic, ahora no. Soy Inia, espero ser amiga de todos, hola Inia, yo soy Soten, oh eres muy bonita, pues gracias, te pasa algo, pues de clases, bueno ya me voy, casa de Inia, ¿qué es esta cosa? ¿una caja? Es muy raro Hola, soy un cómic y me llamo Colita, y te puedo transformar en super heroe, ese es el collar de Lady Saron Mientras tanto, Soten, ¿qué es esta cosa aquí? Hola, soy tu Kwami, me llamo Ozzy ¿Qué es esto? ¿Y tú? Si tú decís, Ozzy, vamos allá, yo te transformo ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Un rato después de que Ozzy explicara a Soten y Colita le explicara a Inia, les dijeron los básicos y sus poderes Soten, Magix Y Inia, Poder Mágico Poder Mágico Magix Pero yo no sé cómo hacer esto, será muy difícil, no sé cómo lo voy a hacer Debo hacerlo ¿Y con quién lo haré? Tendrás una compañera, se llama Lady Sorona Y ambos van a salvar a Francia Eres tu compañero Él es tu compañero Deberán ayudar, deberás ayudarlo con tu poder Y así podrán salvar a Francia y a su gente Solo tendrán Solo tendrán que transformarte por Pero no debes revelar tu identidad ¿Está bien? Sí 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 Continuará Sigue viendo mis videos Y suscríbete a mi canal